Bueno, hola a todos. Pues hoy vamos a ver esta misión que me ha dado aquí el bardo que se llama Un poema para la ciudad. Vale, os muestro dónde me lo han dado, que es aquí en la posada. Vale, la posada Wanshu. Vale, lo primero que nos ha pedido la vamos a marcar. Vamos a ver. Es que vayamos a Liyue. Vale, y vamos a ver lo que nos piden. Así que vamos a ir para Liyue. Vamos a agrandar el mapa que se llegue antes. Y se ve que tenemos que hablar aquí con alguien o algo. Pues vamos a verlo. Vale, un poquito de carguita, pero bueno, rápido. Bueno, nos marca el caminito. Como siempre, el caminito de baldosas amarillas, como yo lo llamo, para llevarnos al sitio. Mira, el niño saltarín. Qué alegría. Bueno, nos marca ahí abajo. Vale, vamos ahí acercándonos y a ver qué nos pide que hagamos aquí. Buscais por el señor Pueblo. Es la farmacia. Vale, pues ahora tenemos que buscar la farmacia. Vamos a marcarla. Bueno, está un poquito lejos. Vamos a sacar el plano. Y nos vamos a teletransportar aquí, que está más cerquita. Mira, aquí tenemos, nos está marcando también dos misiones de mundo nuevas. Así que ahora las miraremos después a ver lo que son. Lo ven cuando, lo que digo, ir mirando por las ciudades porque aparecen misiones de mundo, que además las recompensas están bastante bien. Bueno, pues ahí ya está. Busqué inspiración poética en la terraza. Vamos a la terraza. Vamos a ver dónde está. Está cerquita, así que vamos corriendo. Esta cerquita, ir cogiendo ya que estáis aquí. No las desaprovechéis. Que los lirios de cristal luego cuesta trabajo encontrarlos y nos los piden para subir algunos personajes. Vamos, habla con la persona de la terraza, que está aquí. Vamos a ver, me parece que ahora nos va a mandar al restaurante. ¿No? Pues habla con otra persona. Vamos a ir allá. Con el viejecito. Y ahora tenemos que informar a este que me imagino que tenemos que volver otra vez a la posada. Bueno, ya sabéis, suscribiros al canal, que ya somos más de 500 y esto va subiendo poquito a poquito la familia cada día es más grande. Y el apoyo que le estáis dando al canal es fenomenal, vamos, increíble. ¿Con quién hay que hablar? Con el que está ahí abajo. A ver si encuentro un buen sitio para tirarme. Yo creo que era por aquí, si ahí me lo marqué. Pues por aquí nos vamos a tirar. Ya que tenemos alas, las aprovechamos. Bien. Bien. Bueno y con esto hemos terminado nuestra misión Que nos ha dado un autógrafo firmado Y si veis 20.000 demoras y bastantes señas para subir un poquito al personaje Bueno pues esto es todo y espero que os sirva y os guste la misión Sencillita pero de recompensa no está mal Venga, hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!